El señor Antonio Saavedra, que durante seis meses estuvo haciendo peticiones para que se le arreglara un desperfecto que dejó la Junta de Aguas en unas zancas de trabajos entendibles que hacen, que dañó concreto asfáltico, desafortunadamente, bueno, pues no, en esos seis meses la Junta de Aguas no pudo resolverlo, el vecino estuvo visitando a varios regidores del ayuntamiento, entre ellos un servidor, y estuvimos haciendo las gestiones pertinentes durante un mes más aquí en la Junta de Aguas dando pie y oportunidad para que atendieran este tema, no lo pudieron hacer, al día siguiente que nosotros dimos esta entrevista, Felipe Fajer invita a Jesús Valenciano, regidor de obras públicas, que se sume al programa Cero Zancas para que la ciudadanía sea atendida, bueno, eso vengo a sumarme, vengo a traerle una lista y algunas fotos de 35 zancas que detectamos en este fin de semana, para que puedan ser atendidas, y a decirle que vamos a estar poniendo mucho énfasis y vamos a estar poniendo mucha atención para que este tema se atienda, que la ciudadanía se le devuelva el dinero, que para eso lo paga, en saneamiento a todos los delicientes, pagamos saneamiento a los residuos, y si no lo hace, bueno, pues aquí vamos a estar poniendo el dedo en la llaga para que esto se atienda, no puede ser posible que esto no se pueda estar atendiendo, y vamos a estar aquí visitándolo cada semana, vamos a estar trayendo zancas, yo invito a la ciudadanía que entre a mi página, a mi Facebook, en Jesús Valenciano, y me dejen los desperfectos que ellos crean que tiene la Junta Municipal de Aguas de Saneamiento, para que puedan ser atendidos, incluso si hay un detalle que se tenga que atender también por parte de Presidencia Municipal, también con mucho gusto, hay que ser parejos, para eso nos pagan, en esta ocasión aquí hay 35 domicilios, esperemos que logren ser atendidos, y la semana que entra estaremos trayendo más, y si el señor no puede con la chamba, bueno, pues que renuncie, porque yo creo que la Junta de Aguas de Delicias es una de las más sanas de todo el estado de Chihuahua, financieramente hablando, y si el señor no puede o no del ancho, bueno, pues que busquen un mono, porque el señor ya no dio, ya tiene dos años en esto, entonces, si no puede con esto, Felipe, pues que renuncie.